La CONTAT vuelve a ser hoy uno de los laboratorios de control de azúcar que en Cuba logra certificar su sistema de gestión de la calidad. La certificación que otorga el órgano nacional de acreditación de la República de Cuba representa seguridad, confiabilidad, prestigio y competencia. Nuestros clientes confían en ese resultado y de hecho podemos tener todos los beneficios económicos que eso representa. Con importantes aportes podrá contribuir ahora este laboratorio de la UEB Tecnoazúcar Cienfuegos a la recuperación de la industria azucarera en el país. Nosotros tenemos 11 determinaciones de azúcar que hacemos, entre ellas las más importantes, la polarización, la humedad y el color, que son determinaciones que internacionalmente tienen una alta demanda por lo que representa económicamente cuando se va a valorar la exportación de la azúcar. La condición de acreditado como requisito indispensable para el control de la calidad de la exportación de productos lo ratifica como pilar en la comercialización del azúcar fuera de fronteras. Desde Cienfuegos, Danae Águila Gutiérrez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.